Los entendidos dicen que del éxito total de un cultivo de arroz, el 30% lo constituye un óptimo semillero y su adecuada siembra, trátese de cualquier variedad. Yo con este tratamiento que hemos seguido en este nuevo periodo, bastante bueno porque solamente hemos hecho dos aplicaciones, una la de su producto y una adicional que fue con insecticidas, solamente otras veces hemos utilizado dos o tres aplicaciones hasta el momento de la siembra y como ustedes se darán cuenta, el semillero no ha sufrido problemas de ataque de plagas y está bonito, inclusive la gente que ha venido a sacar la mancha ha encontrado el cultivo bastante sano y no ha tenido problemas para arrancarlo, porque muchas veces se queda pegada la raíz y a lo que van arrancando se les va quedando una parte de la planta ahí. Nosotros solicitamos que por metro cuadrado nos den un promedio de 20 plantas por metro, entonces esa es la densidad de siembra que deberíamos mantener aquí con este tipo de variedad y con eso nos ayudamos a que la siembra sea bastante pareja. Gracias por ver el video.